El Pixel 4a está aquí y el celular de Google viene recargado con novedades interesantes para quienes desean un celular con Android puro y un precio relativamente económico. Sin embargo, para aquellos que piensan en el iPhone SE 2020 como una opción, aquí vamos a ponerlos frente a frente. La primera diferencia que debes tener en cuenta si estás pensando en comprar cualquiera de estos dos celulares es el tamaño. El Pixel 4a tiene una pantalla de 5.8 pulgadas mientras que el iPhone SE 2020 sigue siendo pequeño de 4.7 pulgadas y es que el tamaño del celular es importante para algunos y Apple sigue ofreciendo una versión pequeña y cómoda de meter en el bolsillo. Algo que debemos tener claro cuando realizamos esta comparativa es que los celulares de Apple tienen un sistema de procesamiento la verdad muy diferente al de los teléfonos de Android y por lo cual no necesariamente ameritan más RAM, por ejemplo. Dicho esto, el Pixel 4a no solo tiene una pantalla más grande y una mejor resolución, también posee 6 GB de RAM versus los 3 GB de RAM del iPhone. Cuando hablamos del procesador, estos teléfonos son completamente diferentes, ya que el de Google tiene el Snapdragon 730G de gama media, mientras que el iPhone SE 2020 se beneficia del chip A13 Bionic, lo que le hace tener el mismo motor de un teléfono muy bueno como el iPhone 11. Algo diferente cuando examinamos el Pixel 4, que sí posee un procesador mucho mejor que el Pixel 4a y es el Snapdragon 855, así que este es un detalle importante. Si en algo se parecen estos dos celulares es que ninguno de ellos tiene la posibilidad de ampliar el almacenamiento mediante microSD. Y mientras que el Pixel 4a viene en una única versión de 128 GB, el iPhone SE 2020 ofrece versiones de 64, 128 y 256 GB. El iPhone SE 2020 tiene menos batería con solo 1821 mAh, pero debido a que su pantalla es más pequeña y la forma en la que iOS regula la energía, podemos decir que en nuestras pruebas logramos llegar al final del día con hasta 40% de batería. Por otro lado, el Pixel 4a con sus 3.140 mAh de batería también logró durar hasta el final del día, así que aquí los dos quedan un poquito emparejados. Los contras del iPhone SE 2020 son mantener el mismo diseño del sensor de huellas en el anticuado botón de inicio como el iPhone 8. No tiene puerto para audífonos y mantiene muchos biseles en su parte frontal, a mi esto la verdad no me gusta nada. Mientras que los Pro son que posee carga inalámbrica, esto es importante, y NFC para apagar con Apple Pay. Los dos teléfonos poseen un único sensor principal para la captura fotográfica. Nuestro editor Juan Garzón probó el Pixel 4a y dijo que cumple con lo esperado, tomando fotos muy similares a las de los Pixel 4, haciéndola una de las más confiables que puedes encontrar en un celular. Por otro lado, nuestro editor en jefe Gabriel Sama probó la del iPhone SE 2020 y en su análisis dijo que la cámara con Smart HDR toma muy buenas fotos y además aseguró que la estabilización de video cinematográfica le pareció muy buena. Unos detalles bastante importantes de este análisis. Los dos celulares confían en el procesamiento mediante software para poder hacer las fotos retrato, porque tienen un solo sensor, aunque en este apartado los teléfonos de Google sin duda se han hecho de una fama muy buena, así que hay que verlas frente a frente. Ahora para los amantes de las selfies, la cámara frontal del Pixel 4a es de 8 megapíxeles y la del iPhone SE es de 7 megapíxeles, y ambas realizan modo retrato mediante software. La verdad es que las fotografías se ven bastante bien, así que aquí creo que también quedan un poquito empatados. Ahora te estarás preguntando cuál de los dos es mejor. Y es algo difícil de determinar porque estamos comparando manzanas con bananas, no lo sé. Pero algo que sí debes saber es que el Pixel 4a es más barato, ya que su precio es de $349 dólares para su única versión de 128 GB de almacenamiento. Mientras que el iPhone SE de 2020, que tiene menos que 64 GB, cuesta desde $399 dólares. Cheque el análisis completo de ambos celulares en cine.com.es.